La UNLAR Tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestra UNLAR de la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñes. Con ella, la UNLAR ha firmado un convenio para la ejecución de un programa que tiene este Consejo, que son las Escuelas Populares de Formación de Género. Es la primera vez que se va a implementar acá en La Rioja y tenemos el gusto de la UNLAR de ser el organismo que lo va a llevar a cabo. Tiene el objetivo fundamentalmente de generar espacios de formación destinados a mujeres, hombres, travestis, de la diversidad sexual, representantes de las organizaciones sociales, vecinas, vecinos, y que justamente puedan trabajar la temática, diferentes temáticas que tienen que ver con el género, los derechos sexuales, los derechos sociales, los derechos culturales, reproductivos, la diversidad sexual, la salud sexual, el aborto, el mercado laboral, las diferencias en ese sentido, en el tema de género, la trata. Estamos en la propuesta pedagógica y esperemos prontamente realizar la convocatoria y la empezamos a ejecutar probablemente en septiembre, acá en nuestra UNLAR y destinada a toda esta población. Son fundamentales justamente para trabajar en la deconstrucción de la cultura machista que tenemos instalada mujeres y varones en todo nuestro país y estas escuelas populares de género que son para mujeres, para varones, abiertas, justamente lo que hacen es analizar el punto de vista de los géneros, desde un punto de vista de los derechos humanos, y de qué manera se van a superar las desigualdades estructurales que todavía persisten entre varones y mujeres a partir del trabajo articulado y fundamentalmente en una posición que tiene que ver con la profundización teórica y práctica de deconstrucción de prácticas e ideas. En nuestro país la situación de la violencia de género es una situación muy delicada, en virtud de que cada 37 horas muere una mujer, según las estadísticas de la Corte Suprema, y es por eso que una de las deudas que teníamos como sociedad desde el año 2010, que era el diseño del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, en esta gestión el presidente Mauricio Macri hace dos semanas presentó este plan que va a tener un impacto directo en cada una de las provincias, en cada una de las localidades. Bueno, la realidad es que hasta que no había plan, cada provincia iba haciendo grandes esfuerzos para poder generar dispositivos, asistencia, hogares, y obviamente que en todo lo que es toda la región, pero en realidad es todo el país, todavía la cultura machista es una cultura muy fuerte, que está muy impuesta y donde hay que desconstruir muchas cuestiones. ¡Gracias!